Pues va a ser curioso ver cómo presentan los narradores al nuevo fichaje mallorquinista. Volvemos al césped allá con nuestra compañera Victoria Pellicer. Lo has desgranado con tono amor, pero cuéntanos nombres y caras de los jugadores del Real Mallorca. ¿Con qué se ha leído Javier Aguirre? Con el número 5, Hatsikadunic. Hatsikadunic. Con el número 5, Hatsikadunic. Hatsikadunic. Con el número 5, Hatsikadunic. Amal Númarusin, Hatsikadunic. Bueno, tampoco está mal de ti, ¿no?